¿Qué es la Tierra de la Tierra y la Tierra de la Tierra? ¿Qué es la Tierra de la Tierra? El periodismo tiene todo esto dentro. Para mí es algo bueno para alguien que hace esta carrera porque puedes hacer todo lo que quieres. No es un trabajo que tiene solo un aspecto. Es un trabajo que siempre pide cosas y tú tienes que desarrollarte y desarrollarte. Y esto es muy bueno. Muchas veces estaba en riesgo. Algunas veces no lo sabes. Algunas veces lo disfrutas. Es como la última vez en un volcán que estaba explotando y con la lava que salía y todo esto. Muchas veces el peligro está alrededor, pero no sabemos. Tenemos que saberlo. Esto quiero dedicar también a los alumnos acá. Tenemos que tener cuidado porque ser periodista es muy peligroso. Es fantástico, impresionante, pero no es algo fácil. En este año, por ejemplo, en 2012, más de 200 o 300 periodistas perdieron su vida. Entonces es algo que tenemos que cuidarnos. Es el primero. Y mis clases incluyen también esta cosa. Puedes tocar la lava, pero no hacerte daño como en este volcán. Un periodista no tiene que ver solo esto que alguien, algunos, tienen que mostrar. Nosotros tenemos que pensar diferente. Y esto quiero pasar, y quiero pasarlo de mis experiencias. No es un curso de teoría. Es todo que voy a dictar es parte de esta experiencia. Y esto quiero pasar a los alumnos también. Es muy importante. Tengo que ver más de 110 países, porque en total son 183, algo así, ¿no? Entonces tengo 42 años. Tengo pocos años para conocer las otras partes. ¿Tú quieres viajar por todos? Sí. Me voy a viajar por todos y voy a morir cuando estoy viajando a la Luna. Gracias.